al morro porque el alcalde, recuerden que la historia es José y María llegan a Belén entiendo el decreto del emperador de ir al pueblo de origen empadronarse entonces aquí es entiendo la orden del alcalde que ordena censar a los desplazados pero no el alcalde porque es la navidad es que estamos haciendo una parodia con los personajes de la navidad sobre la idea original no es la vida original porque Jesús no estuvo por allá no, pero están con los personajes de la navidad pero referente a lo de estamos como haciendo un paralelo bueno, entonces mira voy a ver como va a quedar hasta ahora José y María llegan desplazados del Urabá al llegar a la terminal divisan el morro ahí me decían pues que intervinieran en esos momentos el alcalde daba la orden de realizar el censo a la ciudad un nuevo censo a la ciudad ahí sí el centro de la ciudad como José y María no tenían dónde quedarse fueron buscando en dónde hospedarse tal vez viene muy redundante no, no, no porque ahí va la barra cogiendo el golpe bueno, fueron buscando dónde hospedarse como en el morro no había un lugar adecuado siguieron caminando hasta llegar a la herradura vale, ¿cómo va? siguieron caminando ¿dónde encontraron el qué? me llaman la única persona de la herradura la herradura ¿dónde? allá allá tres angelitos sí, ahí se ponen tres personas vestidas de angelitos no, estamos hablando del sitio para ir a dormir no coma pollo acuerde, acuerde que estamos adaptando esto porque ahí me tiene que comprar mucho pollo para poniendo hasta allá hallaron la única presa de la ciudad que puede ser ahí con el calado y rechita pero no, de este lugar parece que este lugar bueno, claro porque ya sabemos que el lugar bueno, claro si, ya, pero si hicimos eso a ese señor en los embarazos de María, ¿no? pero no, eso aquí no lo hemos hecho yo, yo veo que que solo están pero usted lo tocó solo están como aportando bueno, yo tampoco estoy aportando yo lo toqué si, pero entonces volvamos a leer lo que dice Dice este fragmento para ver cómo... Sí. Narrador. En aquellos tiempos, Augusto, el emperador romano, ordenó que se debía hacer un censo para saber cuántas personas había sido su imperio. Soldado romano. Todos los habitantes del imperio deben ir a la ciudad de origen de su familia para inscribirse en el censo. El narrador dice. José y María emprendieron un argoviaje desde Nazaret hasta Belén, de donde venía la familia de José. Pero entonces, o sea, aquí en estos tres fragmentos no dice, no menciona el embarazo, lo mencionas más adelante. Y como yo creo que no hay que especificar tan rápido, se sabe que es José y María y se sabe que es Navidad. Sí. Entonces se sabe que está embarazada. Bueno, entonces vuelvo a leer para que seguimos. José y María llegan desplazados del Urabá. Al llegar a la terminal, dimizan el morro de Morabia. En esos momentos, el alcalde ordenó un censo a la ciudad. ¿Qué es el emperador? Emperador. No, el alcalde, porque estamos en pedazos. Ya, 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 ya. De ordenan el censo a la ciudad. Como José y María no tenían dinero en dónde quedarse, fueron buscando en dónde hospedarse. Como en el morro no había un lugar adecuado, siguieron caminando hasta llegar a la herradura. Siguieron caminando y caminando hasta llegar a la herradura. Eso no es caminando y llegando a la herradura. Ahí vamos. Nene, chico, yo le hago un énfasis. Ustedes siguieron caminando y caminando hasta que llegaron a la herradura. Porque caminando y llegaron a la herradura, caminando y caminando. Siguieron más buen instrucción. Más poético, más buen instrucción. Pero lo que pasa es que de todas maneras lo estás escribiendo ahí, entonces después ya... Por eso nosotros vamos diciendo y añadiendo. Nosotros vamos añadiendo a ver si parece... No, es que está bien. Pero en ese énfasis, te digo yo que diga las tres veces... Ahora sí entran los diálogos. Listo, ahora sí entran... Entran los diálogos. María. José María. María empezó a sentirse mal. Bueno, entonces el único que acabamos de construir es del narrador. Aquí dice... Se abre el telón y aparece José caminando, tirando el burrito donde va montando María. Colocar de fondo la canción del burrito tabanero. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Ya empieza, se abre el telón y entra José. ¿Qué dice José? María. José le dice a María. José también está con José. María, vas a tener... José, ven. María. José le dice a María. María, ven y acompáñame a este recinto humilde y no sé... Ven a descansar. Y siéntate y descansa hasta que nuestro lindo Mesías nazca. La primera frase que tiene José es María. María, estás muy... Estás... Estás mucho y muy cansada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás cansada? María, ¿estás cansada? ¿Estás? María, ¿estás muy cansada? No, estás cansada. Bueno, mamá, me telecomedia. ¿Por qué? Ven a descansar, María. María, ¿te duelen los juanetes? Podríamos hacer una María Gomela. ¿Sería... María, estás cansada? Pues, obvio, caminamos mucho, no sé. Obvio, weón. Listo, María Gomela. Entonces, José... No, una María. No, no estaría así, Gomela, una María. No, porque para que no estén tan joven. ¿Cómo es para ser reír la gente? Bueno, estaba esperando que usted dijera que estaba cansada para yo decir que también está cansado porque si no queda como el Levit. No sé, José habla diciendo algo así como... Dice María. Digo, José. Dice, María, ¿estás cansada? Ven y descansa. Entonces dice María. Gomela, Gomela. María Gomela. María Gomela. María, versión Gomela. Y José Gomelo también. No, José es un... José es un rockero. Un paraco. Ahí estuvo más buena. ¿Qué tal? Pues, pues ese... No, eso no hace ser... No, 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 no. No, no, no. Entonces, pues obvio caminamos mucho. O no sé. Obvio, obvio, María. Hemos caminado mucho. Pero que lo diga así como en modo impreso. Obvio, María. Debemos... Hemos caminado mucho y debemos descansar. La piscina. ¿Qué locura? Espero ver si se siente. No, eh. Ya. Ay, menos mal. No quería quedar como el débil del paseo. No sé, José. Bueno, eh... Queda con un suspiro. Tiene la otra... Menos mal. No quería quedar como el débil del paseo. Bueno, aquí está María. Está muy, muy cansada. María, está un poquito bastante. El camino de Lene es muy largo. José dice, la noche se va acercando y debemos buscar un lugar donde... que ya lo tienes. Que ya lo tienes. Ya lo encontraron. Entonces sería... La noche se va acercando. A ver, ya es la cama, María. No. María, descansa. Mira, ahí hay un burrito y un buey que nos barca los hitos. Buenas. 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 Y buenos. Y qué horlo es bien, no? Buenas y muy bueno. Y la horcales. José y María llegaron a Medellín, desplazados del Urabá, porque había mucha violencia. Cuando llegaron, vieron un muero al frente de la terminal. Había en la cima chócolos y muchas casitas. ¿Qué belleza de ranchitos se veían? Dijo María. José, estoy a punto de estallar. Este muchachito está aquí, se viene. Fueron allá a ver si les podían vender un costecito. Y no pudieron, y es que había una declaratoria de calamidad. Ningún vecino los acogió, entonces ellos siguieron buscando. Ya José con un hambre tremendo bajaba por Chocochiquito y el burro se cortó los cascos en un vidrio. José vendió el burro y cogió a María en sus brazos. Recorrieron por todo el bosque y después de salir de allí por todo Jarabobo, llegaron a lo hace buscando una pieza más barata. Pues en Moravia están muy caros los arriendos. Llegaron a la casa de doña Petrona buscando una pieza. Entonces, el alcalde había ordenado el censo y muchos querían quedar, pero ellos no lograron el arriendo de la pieza ya que hubo mucha fila en la notaría. Ellos se fueron a Moravia como el niño estaba a punto de nacer, el burro le hicieron de tripas corazón. Se montó en José el burro con María. Iban por Moravia y les contaron de una casa de todos. Entonces ellos dijeron, vamos para allá, que de allá no nos sacan. El centro de la cultura. ¿No ves que es casa de todos? El burro le dice, José, ¿estás cansado? Entonces José le contesta sí y hace bajar a María el burro. Se para a José y llegan al centro de desarrollo cultural. Pues hasta ahí es copia, como vamos, como una, como alguna cosa.